Hola, mi nombre es Conchi, estoy en el evento de todo papás y vengo sobre todo a contar mi experiencia con la obstrucción. Yo estando embarazada cogí farinfitis y mi médico me recomendó un medicamento homeopático, paráver, a mí me fue muy bien. De hecho yo ahora con el bebé pues sí que quiero, prefiero que tome un tema de medicamentos homeopáticos y demás. Creo que ha empezado con el tema de cólicos y vamos a empezar a probar uno de los medicamentos y a ver qué tal y yo como estoy muy contenta prefiero que ella también entre en el mundo de la obstrucción.